La mañana del 30 de noviembre de 2013, Paul Walker habló con su madre y su hija sobre qué tipo de árbol podían comprar para Navidad. La idea era ir a buscarlo esa misma tarde, pero los planes cambiaron al instante. El mensaje que le llegó a Paul lo sacó del camino de la vida, y es que un amigo le hizo acordar que debían ir a un evento, ya que él se había olvidado completamente. Tengo que estar en un lugar, le dijo a su familia y salió. A partir de ese momento, las últimas horas de Paul Walker comenzaban a descontarse. El evento benéfico estaba organizado por la ONG Reach Out Worldwide para ayudar a los afectados por el tifón Haiyan en Filipinas. El show principal fue una muestra de automóviles. Su amigo Roger Rodas, un conductor experimentado, manejaba el Porsche Carrera GT y Paul iba de acompañante. No había mucha gente en las calles de Santa Clarita en California. El auto aceleró un poco más de los 100 kilómetros y a los metros se salió de control. Chocó contra un árbol y luego estalló en llamas. Nadie lo esperaba, nadie lo entendía. Y es que de un momento a otro, Paul Walker había muerto. Al día de hoy muchos todavía se preguntan, ¿cómo un piloto como Rodas pudo perder el control del auto? y algunos expertos siguen sin entender por qué el auto estalló de esa manera. Todo eso y mucho más veremos a lo largo de este video. Por eso, como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos de ahora en adelante. En su cuenta verificada de Twitter, Walker se describió a sí mismo como un amante de la naturaleza, adicto al océano, adicto a la adrenalina y también actuó un poco. Paul Walker está totalmente enlazado con su papel en Rápido y Furioso. Luego de interpretar a Brian O'Connor, su carrera se afianzó como actor dentro de Hollywood. La saga de autos modificados lo hicieron acelerar en todos los aspectos, incluso lo acercaron a la muerte. Como acompañante y amigo tenía a Vin Diesel, un copiloto de la vida que nunca lo dejó solo, incluso en el momento en el que la familia más lo necesitaba, cuando Paul ya no estaba entre nosotros. Él era un actor que no utilizaba dobles porque disfrutaba de las escenas de acción. En Fast and Furious 6 se rompió los ligamentos cruzados por hacer una escena con alto grado de dificultad. Además, la alta velocidad era un placer en su vida. Vale recordar que en una entrevista dijo, si algún día la velocidad me mata, no llores porque estaba sonriendo. Pero bien, conozcamos su historia, su vida y todos los detalles sobre su muerte. ¿Estás preparado? Pues bien, entonces ya es hora de que viajemos un poco en el tiempo. Más precisamente al 12 de septiembre de 1973, cuando Paul William Walker nacía en la ciudad de Glendale, California. Creció junto a su padre Paul Walker III y su madre Cheryl Crabtree en Los Ángeles. Tenía cuatro hermanos, uno mayor llamado Caleb y otros tres llamados Cody, Ashley y Amy. Dos de ellos luego se involucrarían en el cine gracias a él y su desgracia, pero esa historia se las voy a contar más adelante. Su padre era mormón y la familia vivía en un ambiente conservador. Todos los integrantes participaban de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Trabajó en su primera película a la edad de 13 años. El film fue Monster in the Closet, de 1986. La carrera que todos conocemos de él nació entre las escenas de esa película. Entre sus siguientes trabajos probó la pasarela, modeló para diferentes firmas y trabajó para grandes filmes gracias a sus aptitudes. Walker se graduó en 1991 de colegio y para esos años ya era un actor reconocido. Sin embargo, no dejó de estudiar. Luego de terminar con la secundaria, se anotó para especializarse en biología marina. En apenas unos años ya era todo un profesional. Gracias a su admiración por el explorador e investigador marino Jacques Cousteau, luego de varios años se licenció en biología marina. Los deportes formaron parte de los pilares de su vida. El surf, el yu jitsu brasileño y el muay thai lo ayudaron a moldear su carrera. El estudio y la actuación lo hacía un chico muy completo en el ámbito artístico. Como modelo consiguió trabajar con las fragancias Corey Prestige y Davidoff Cool Water. Antes de hacerse verdaderamente famoso, tuvo un trabajo ligado a la biología marina, Expedition Great White, una serie de National Geographic donde pasó 11 días en un barco. El fin de la producción era atrapar y etiquetar siete tiburones blancos en México. Luego la serie se llamó Shark Men. Paul Walker, quien en varias ocasiones fue considerado como uno de los hombres más atractivos del mundo, vivía entre Huntington Beach y Santa Bárbara, en California. Mientras él descansaba de los viajes y las filmaciones en el exterior, aprovechaba a hacer vida en familia. Paul tuvo una hija con Rebecca McBrain. Luego se separó, pero terminaron en buenos términos. Meron Rain Walker vivió con su madre sus primeros 13 años y luego se mudó a California para vivir con su padre. Cuando eso pasó, Paul consiguió tener su custodia completa. El actor era un padre presente. Muchas veces discutió sus contratos porque no tenían en cuenta que en verano él no trabajaba para estar con Mero. Esa época del año la prioridad era su hija. En una entrevista dijo, me gusta mi profesión, pero no me gusta la fama. Me gustaría levantarme un día y ser un desconocido. Poder salir con mi hija, ir a una plaza y que no me molesten. Sería algo muy lindo. Y sí, como le gusta actuar, también le gustaba ayudar a los demás, sobre todo a las personas que más lo necesitaban. En marzo de 2010 viajó a Constitución, Chile, para ofrecer su ayuda y apoyo a las personas heridas en el terremoto de magnitud 8,8 que sacudió el 27 de febrero la región. También viajó con su equipo de ayuda humanitaria Reach Out Worldwide a Haití para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití. Claramente su vida no se quedaba enfrascada en los saludos y las firmas de autógrafos. Paul Walker también fue reconocido por coleccionar autos deportivos. Avanzando un poco sobre las rutas interestatales de Estados Unidos, nos encontramos con una colección de autos deportivos. Su vida dentro del papel que hizo para Rápido y Furioso lo marcó a fuego, o mejor dicho, marcó las cubiertas. Paul Walker, como fanático de autos de carrera, sumado a un gran poder adquisitivo, es sinónimo de ruedas chirriando sobre el asfalto. Incluso llegó a competir en la serie de carreras Redline Time Attack, corriendo con un BMW M3 E92 en el equipo AE Performance Team. Su idea era apagar el fuego que corría por sus venas cuando pensaba en la velocidad. No quería ostentar, ni mucho menos. Dentro de la colección de más de 30 unidades, lo que parecía ser un museo contaba con piezas únicas. Un Ford Mustang GT500 y GT350 SR y varios 911 GT3 RS. Por otra parte, más cercano a la belleza y la sutileza, estaban los BMW M1 y M3 y los Porsche 911 de los 70 y 80. Precisamente, el destino quiso que encontrara la muerte en uno de sus modelos favoritos, el Porsche GT. También tenía varios Ferraris. Entre ellos tenía los Ferrari 360 Challenge, 355 Spider y Testa Rosa. En octubre de 2019, Barrett Jackson, la conocida casa de subastas estadounidense, vendió 21 vehículos que formaron parte de la colección privada del fallecido actor Paul Walker. Entre las estrellas tenía un lote de BMW M3 E36 Lightwide, valuado en 2,33 millones de dólares. Por otra parte, otra de las joyas de Paul Walker fue un Ford Mustang Boss 302S Race Car, equipado con numerosos componentes oficiales de Ford Racing. Y sí, no se podría decir que tenía mal gusto. Si nos adelantamos hasta el 30 de noviembre de 2013, llegaríamos al fatídico día. Él tenía tan solo 40 años y debido a un lamentable accidente automovilístico, nos dejó para siempre. Nadie podía creer lo que había pasado, mucho menos en las condiciones dadas. Parecía una broma de mal gusto, pero la verdad fue mucho más cruel. Y es que sí, Paul Walker había muerto. Roger Rodas manejaba el auto y él iba de acompañante. Ambos se dirigían hacia Reach Out Worldwide, que se había organizado para recaudar fondos para las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas. El Porsche GT pasó por las calles desoladas de Santa Clarita y se estrelló contra un árbol para luego explotar en llamas. La estrella de Rápido y Furioso firmó su predicción con sangre. Tardaron dos años para investigar el accidente. Luego le dieron un cierre definitivo al caso Walker. ¿Hubo otras teorías? Claro, pero para eso faltan unos minutos. Y quédense hasta el final porque, de verdad, dejan mucho que pensar. Como seguíamos contando, la causa principal de la muerte de Paul Walker fue la velocidad. Pero no fue sólo ese factor el problema. Teóricamente, el vehículo en el que viajaba el actor perdió el control cuando circulaba a una velocidad superior a lo permitido, para luego incrustarse contra un poste de luz y unos árboles. Instantes después, se incendió y ardió en llamas. Los cuerpos de los dos hombres terminaron completamente calcinados. La verdad fue que era difícil esclarecer lo que había producido el choque en sí por el golpe. En primera instancia, los peritos habían determinado que Paul había perdido la vida instantáneamente. Lo cierto es que, cuatro años después, nuevas pericias revelaron que Walker seguía vivo cuando se incendió el auto. Hay quienes dicen que iban a 120 kilómetros. Otros dicen que sobrepasaban los 160 kilómetros por hora. El deplorable estado de sus neumáticos fue el peor marco para las muertes de ambos. Al parecer, Paul había comprado el Porsche de segunda mano, pero estaba relativamente nuevo, ya que contaba con sólo 5.500 kilómetros. El tema en cuestión fueron que sus cubiertas estaban vencidas. El caucho con el que estaban fabricadas no cumplía con los requerimientos salidos de fábrica. Lo primero que se dijo fue que estaba corriendo una picada en la calle, al mejor estilo de la película, pero la verdad era que no estaban corriendo contra nadie. Todos los testigos habían visto el Porsche rojo en la calle solo. Entonces, ¿por qué no pudieron frenar? Bueno, la hija de Paul Walker, al cumplir 18 años, demandó a Porsche por negligencia. La familia argumentó que el vehículo tenía fallas salidas de fábrica, como por el circuito de combustible que provocó la explosión. Eso sumado al incendio tras el choque. Y es que sí era verdad que Paul estaba vivo después del choque, pero ¿por qué no pudo escapar? Bueno, en un rápido análisis señalaron que los cinturones de seguridad se atascaron. Porsche, como no podría ser de otra manera, negó todo y, como les conté antes, se apoyaron en la defensa de los neumáticos vencidos y el exceso de velocidad. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo secreto, por una buena suma de dólares a favor de la familia Walker. Miro Walker recibió una indemnización de 10,1 millones de dólares de la familia de Roger Rodas, quien conducía el vehículo al momento del impacto. Lejos del dinero y buscando ofrecer lo que la hija de Walker necesitaba, era el abrazo de la familia, la familia de rápido y furioso. Cuando Walker falleció, el actor Vin Diesel pasó a ser su tutor, su padrino y el sostén de su hogar, ya que ella se fue a vivir a su casa por un largo tiempo. La pequeña creció rodeada de los mejores amigos del padre. Una de las últimas noticias que se supo fue que Miro se casó y, vestida de blanco, fue acompañada al altar por Vin Diesel. Ahora Miro Walker está felizmente casada y sigue con su propósito principal, mantener en pie la organización sin fines de lucro llamada The Paul Walker Foundation. Como les adelanté, hubo varias teorías bordeando la muerte trágica de Paul Walker. La investigación oficial aseguró una cosa, pero las teorías fueron otras, y a continuación les contaré algunas de ellas. Una de las que más eco hizo por todas partes, incluso que muchos medios aseguraron, es que Paul Walker podría estar con vida. Dentro de las primeras horas se dijo que el accidente era ficción y que era publicidad para la nueva película. Supuestamente el auto donde habría ocurrido el suceso tenía pirotecnia como las que usan en las películas. Nada más lejos de la realidad. Otros opinaron que el accidente se llevó a cabo para fingir la muerte del artista, mediante efectos especiales. Y de ahí en adelante salieron supuestas pruebas que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero las cuales incluso muchas de ellas ya se han desmentido, ya que no son un factor determinante como para afirmar que Paul Walker está vivo. Como por ejemplo, la vez que los fanáticos afirmaron que Paul apareció en distintas fotografías donde se podía apreciar a un misterioso hombre de gorra verde. Debido a su parecido con Walker, muchos especularon que podría tratarse de él mismo, sobre todo porque se encontraba cerca del set de filmación. Pero solo por un minuto, pongámonos a pensar el trabajo y el plan minucioso que tendría que llevar a cabo alguien para fingir su muerte. De manera que sería poco inteligente arriesgarlo todo saliendo a la luz tan abiertamente. O sea, si nos dejamos guiar por la lógica, es evidente que aquella persona no podría tratarse de Paul, aunque así nos hubiese gustado que fuera. Pero las fotos de ese sujeto parecido a Walker siguieron apareciendo. Incluso supuestamente se lo vio junto a la actriz Michelle Rodríguez. Otra de las pruebas, si se quiere llamar de alguna forma, de que Paul podría estar vivo, fue que cuando los periodistas necesitaban cubrir la nota y fueron hasta la casa del actor, al llegar capturaron con la cámara a la entonces novia de Walker, pero lo raro para algunos fue que estaba muy tranquila. Incluso se la ve riendo. Prueba irrefutable para algunos de que Paul podría estar vivo. La realidad de todas estas teorías es que cada quien puede creer lo que desee. Se entiende de que muchos fans decidieron pegarse a ellas con el fin de no querer pensar lo peor sobre su final. Pero algo que sí realmente llamó poderosamente la atención de todo el mundo, fue cuando el autodenominado grupo de hackers Anonymous filtró información a los pocos días de la muerte del actor, y entre toda la información afirmó, la muerte del actor estadounidense Paul Walker, la cual tildan de rara, fue porque él tenía datos delicados que comprometía a las altas esferas de Estados Unidos y que obtuvo gracias a sus fundaciones. Al parecer poseía información comprometedora con el gobierno de su país. Los datos recopilados trataban sobre una presunta red de tráfico infantil y medicamentos disfrazados que se les suministran a los más pobres. Anonymous agregó, Paul Walker tenía información sobre tráfico infantil, así como el veneno que el gobierno daba a los más pobres disfrazado de medicinas. Podría ser un lazo importante a la muerte del cantante de Linkin Park, Chester Bennington. Pueden ver el video que hay en este canal sobre él y enterarse de los detalles sobre su muerte. Pero volviendo a Paul Walker, en Rápidos y Furiosos 9, hacen referencia a una charla que él había tenido con Toretto sobre los 10 segundos de su carrera. Además, en la escena familiar del final también lo nombran. Cuando Tom falta, alguien en la mesa dice, espera, dice Toretto, todavía hay una silla vacía. La cámara se enfoca en el asiento vacío al lado de Mia. Está en camino, dice ella, refiriéndose a Brian. A los pocos segundos, el ruido del famoso GTR azul llena la escena. La familia volvería a estar completa. Se dice que la décima y última entrega de Rápido y Furioso reunirá una vez más a toda la familia de Dominique Toretto y a Brian O'Connor. Todo gracias a la tecnología CGI y las actuaciones de sus hermanos Caleb y Cody Walker. Hoy, a ocho años de su partida, se lo extraña en varias películas, pero la verdad es que vamos a poder seguir disfrutando de él por su legado y gracias a sus hermanos. No me quiero despedir sin antes finalizar con las palabras que le dedicó su viejo amigo a modo de homenaje. Sí, estamos hablando de Vin Diesel quien dijo, ¿conoces ese camino que recorrimos juntos? Cuando te vuelva a ver, quiero hablarte de él. Solía decir que vivía solo el momento y tú también. Por eso somos hermanos. No importa si estás a una milla de distancia o al otro lado del mundo, siempre serás mi hermano. Hasta acá el video de hoy, pero antes de que te vayas te recomiendo estos dos videos, donde verás casos también muy interesantes. Y si no te quieres perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Soy Federico Quintana y esto fue Grandes Misterios. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!